Buenas tardes, bienvenidos a la Escuela Espíritu del Verbo. Vamos a comenzar esta jornada de intercambio de experiencias pedagógicas. El año pasado hicimos unas jornadas espirigógicas, pero esto tiene otra historia, ya lo va a decir el profe. Que tenía como imagen el caleidoscopio. Y habíamos elegido como imagen el caleidoscopio, porque el caleidoscopio es un juego con espejos que refleja lo que tiene adentro. Y la idea era, el año pasado, mostrar nuestras propias experiencias pedagógicas innovadoras, las que se hacían en el aula, de manera de potenciarlas, y de intercambiar y de nutrirnos con eso. Este año abrimos la convocatoria a otros espacios, a otras instituciones, porque consideramos que las otras miradas y las otras perspectivas nos pueden enriquecer todavía mucho más. Y esa construcción visual que hace el caleidoscopio puede ser más compleja, pero mucho más rica. Así que yo le doy la bienvenida y espero que aprovechen esta jornada y le paso un poco más directo a los que ya lo han hecho. Bueno, hay una cosa que nosotros en esta gestión tenemos muy presente, que tiene que ver con el sentido de nuestro trabajo. Cuando hablamos de sentido, no hablamos solamente del aspecto ideológico, emocional, la afectividad, la intersubjetividad, que por supuesto nos atraviesa a ustedes en la relación áulica y informática también con nosotros. Hablamos también de un sentido económico. Esto es una práctica social. Y debo en un sentido económico porque yo personalmente les digo a mis alumnos que nosotros estamos acá, organizando eventos, organizando clases, planificando evaluaciones, haciendo cursos. Estamos acá porque ustedes están. Porque ustedes son verdaderamente la escuela, la gran masa de estudiantes que opta hoy por el diseño como proyecto vocacional, profesional y de vida. En una, digamos, declinación un poco rústica de la oralidad, les digo, chicos, si ustedes no están sentados ahí, yo no puedo cobrar mi sueldo. Y por lo tanto tendría que aprender a hacer plan iner para vender. No tendrían otra actividad, quizás les voy a buscar. No sé si los platenses saben lo que es prelínico, no es el mani que se vende en invierno, ¿no es cierto? Daríamos años. En este sentido, creemos, creemos en un sentido de convicción, no en un sentido geológico. Que trabajar en esto es importante. Nosotros creemos en esto porque lo hemos ido consolidando, porque hubo ya síntomas claros, emergentes claros, de la necesidad de que las escuelas de diseño, como la nuestra, pública, empiecen a hacer puentes, empiecen a hacer sus relaciones, empiecen a un espacio de capitalidad con la sociedad, como un diálogo de saberes. Historializando un poquito, vamos a decir que esto empieza en las aulas. Los profesores empiezan a salir con los alumnos, a hacer esto, a ver aquello, con guías de trabajo práctico, de aprendizaje. Y después, concretamente, se inicia en el año 2007, con las jornadas de investigación, reflexión y producción del diseño. Jornadas que inauguran un espacio de diálogo. Cuando digo diálogo, no digo que pueda no haber tensiones. Digo que el diálogo es fructífero, entonces pone en crisis nuestras convicciones también. De conferencias, de workshops, de espacios donde los docentes venían a trabajar desde el lado nocional, categorial y desde el lado práctico. Y cuando nosotros asumimos, en el año 2010, 11, perdón, la escuela venía de una crisis bastante prolongada, las profesoras asuman a finales del año 2011, empezamos a elucubrar, elucubrar quiere decir ese pensamiento un poco bajo una lumbre, más bien una sospecha de pensamiento, en las necesidades que tenemos de la práctica social profesional del diseño en una escuela pública como la nuestra. La oportunidad se nos presenta cuando nos piden trabajar sobre los planes de estudio de la licenciatura, a lo cual le queríamos dar una orientación, un sesgo de diseño social y sustentabilidad, sin abandonar el trabajo que se viene haciendo sobre la dimensión empresarial, la dimensión de corporación. Pero nosotros pensamos que este ámbito público tiene que fructificar y tiene que cristalizar el aspecto humano en un sentido amplio, en un sentido no solamente de enseñar a aprender, que ya es mucho, sino de ser también un poco los transmisores y los generadores hacia afuera de la sociedad. Muchas veces al diseño, al diseño como a las artes plásticas se les ha indicado un montón de cosas, ¿no es cierto? Kahn, a las artes plásticas, a las artes visuales, es decir que es aquello que sin concepto, que es inútil, que no es cuestión de conocimiento ni de pensamiento, sino más bien de un acuerdo entre personas, hablando de los medios. Al diseño se les diga esto de lo puramente útil, de lo funcional, pero nosotros creemos que entre función, conocimiento, concepto, podemos hacer una muy buena amalgama y contextualizarla en una escuela que tiene que ver con esa importantísima labor que hemos encarado, que significa enseñar a aprender. Yo creo que estamos en un espacio iliminal, un espacio iliminal es como un bravo. Hoy pensaba, luego vuelvo, las posibilidades son amplísimas. Más en el diálogo con los compañeros de la Universidad de La Prata, nosotros hemos visto que la potencialidad que tenemos para insertarnos en nuestro contexto local, cultural, local, donde hay mucha interculturalidad, Córdoba, porque no se ven los inmigrantes, hay mucha interculturalidad, inclusive barrial, empezar a producir acontecimientos en la reflexión y justamente en la artefactualidad del diseño que nos reflejen y que nos reflejen también como región. Por eso hemos invitado a los compañeros de La Plata, porque queremos empezar con estos diálogos, los compañeros de la Universidad Nacional de Córdoba, nos han acompañado en un trabajo minucioso, escrupuloso, detallista, crítico y novedoso, la Magisteria Lidia Samar, el licenciado Renato, un poco la génesis de todo esto es la Magisteria Soledad Martínez y bueno, lo demás hemos acompañado en un sentido de accesorio, paralelo, perentorio, pero queremos hacerlo. Mucha gente también que son profesores nuestros han brindado su tiempo, su espacio, Martín, Macek, que todo el mundo conoce, los estudiantes, los estudiantes que nos están haciendo una apoyatura logística, pero sin la cual no podría suceder nada de esto y bueno, ustedes que están acá esperando a escuchar y esperamos nosotros, estamos esperanzados que esa escucha sea crítica, que tenga que ver con el poder atravesarnos en algún momento, pero también en otro momento poder construir la pregunta y el problema. Bueno, los dejo con la profesora Soledad, les agradezco muchísimo, les agradezco a la comisión y les agradezco la posibilidad vivencial que me permiten a mí, a mis 37 años, a mis 54 años, yo mi formación no es un diseño, es en artes plásticas, en la Universidad de Córdoba y en la provincia, en la Escuela de Bellas Artes y Pigueroa Corta, les agradezco mucho esta oportunidad de atravesarme en un plano ideológico, en un plano nocional o no citivo y en un plano afectivo. Bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.